Bueno, esas son bastantes, bueno, diversas opciones, ¿no? Para poder compartir con la familia. Recordar también que el pescado, pues, es un producto bastante bondadoso que nos aporta bastantes nutrientes, no solo a los adultos, también a los niños. Bueno, vamos a seguir hablando sobre las celebraciones de Navidad y también cómo es que representan distintas ciudades, ¿no? Este fervor cristiano, este fervor también del amor que nosotros le tenemos a estas festividades, ¿no? Y es por eso que los trabajadores de salud del hospital, pues, en Mercedes de Chiclayo han representado la subida del Niño Dios. El hospital, pues, el director, perdón, del nosocomio también ha dado a conocer que él desea la paz y el amor en las familias. Trabajadores del sector salud del Hospital Docente de las Mercedes representaron la subida del Niño Dios con motivo de la Navidad. Y Melchor entrega su ofrenda a José, María y al niño recién nacido. Con mucho entusiasmo y espíritu, los profesionales de psicología representaron este momento, generando la mirada y los aplausos de los asistentes. El director de dicho nosocomio, Juan Oriundo Berazzi, emitió unas palabras para los trabajadores y les deseo que estas fechas reine la paz, unión y el amor en las familias. Mucho más calor de lo que ya brinda en el año para estos pacientes. Se reafirme, se consolide. Es una oportunidad también para que cada una de las personas que hayan tenido algún tipo de desaveniencia, el clima laboral es así. A veces hay tensiones y es la oportunidad precisa para que cada uno de ustedes encuentre en la llegada del Señor, el Niño Jesús, una motivación para que en la espiritualidad puedan volver a fortalecer los lazos de compañerismo. Finalmente les recomendó que sigan honrando el bien del sector salud. ¡Gracias!